¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo estamos? En el programa especial El lunes, Charles Jordyn, estamos en un Programa más, y aquí vamos A comenzar con el programa número 31, madre mía Así es, mi querido Mario Y... ¡Ah! ¿Qué caray? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Presentando, esta será la nueva voz Enunciadora Sorpresa Y la que anuncia los combates de W Music Stories Live ¡Sí, señores y señores! ¡Bienvenidos a... W Music Stories Live! Bueno, vaya noticia, ¿no, querido Mario? Así es, parece que tenemos Nueva voz en este W Music Stories Live Ya le quitaron el changarro Con nuestra tía compañera Pero bueno, vamos a ver... Parece que Triple H tiene algo que decir Ok... Efectivamente, Universo de WWE Universo de W Music Stories Live Tengo algo que decir Y... de verdad, o sea... Recordando un poco lo que pasó En... en Super Showdown Ustedes saben Randy Orton, yo... Siempre damos una especie De las mejores luchas Y... hay que admitirlo, ¿no? Somos los mejores del roster de la WWE Normal Entonces... Deberíamos de pactar una lucha más, Orton Una lucha en donde no uses tus... Bueno, digamos... Estrategias así es como le llamas tú Nosotros no vemos de otra forma Bueno, ganar con un paquetito No es que te dé mucha prestigio Que digamos... Pero... Posiblemente... Como somos los mejores Y necesitamos una lucha más Posiblemente en Extreme Rules Se resuelva esta rivalidad por fin ¿Qué dices Orton? El mensaje está puesto Yo... Señoras y señores Me dicen que tu... Petición ha sido concedida ¿Pero qué será? Una fatal de cuatro... En Extreme Rules Con dos participantes de W Music Stories Live Empezamos con esto ¡Oh, vaya! Parece que vamos a tener una gran lucha Mario Bueno, parece que a Triple H no me gustó mucho ¡Velo nada más! ¿Estás listo, mi querido Zeus? Oh... Es difícil entender... Bueno, a mí sí me está gustando este nuevo presentador, eh La siguiente pelea está pactada a una caída Y... Presentando primero... Desde Nueva York Recién acaba de estrenar su película Spider-Man... Far From Home... ¡Spider-Man! Pero sí, casi se revienta tres cuerdas vocales al momento de presentar Pero no pasa nada, me parece que es bastante bueno Algo de aire fresco Al igual que esta pelea, ¿no? Misterio contra Spider-Man, madre mía Y su oponente... Y su oponente... Viniendo desde fuera de este mundo... Desde la cueva oscura... De Robert Downey Jr. O mejor conocido como Iron Man... ¡Él es... MISTERIO! Bueno, tienes razón, le van a tener que dar unas tres pastillas Cada que presente un... Ejeje... Nuevo invitado... Pero bueno, ahí está... Misterio, que se ve muy bien... Se ve bastante fuerte... Lo vimos en el trailer... No vamos a decir spoilers... Nosotros tres ya vimos la película... Spider-Man Far From Home... ¿Qué les pareció a ustedes? ¡Esto va a ser algo! Sí, lo a mí me pareció una de las mejores de Spider-Man... No voy a mentir... La verdad es que la disfruté mucho... Tuvo muchos, eh... Cómo digamos... Efectos especiales... Y eso me... A mí me gusta muchísimo... En un... 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 Algo de equilibrio, ¿no? En cuanto a la acción y... Y trama y todo lo... Lo demás... Bueno, yo lo... Yo lo vi bien... Oh no... Eh... Siendo un poquito sinceros... Eh... A mí me pareció que el villano fue bastante jerérico... Oh... No... No, no... No quiero criticar... Pero la manera de ponerlos... Eh... Es... Creo que sacaron muchas excusas durante la peli... Y... Más que nada... Cumplieron con su fin... Que es entretener, eso sí... Pero pues... Básicamente es para sacar dinero... Bueno... Je... En cuanto a mí... A mí sí me gustó... Pero... Cuidado que le están dando una paliza aquí a Spider-Man... Nada más... Misterio se... Enojó... Por... Eh... Bueno, no... Dijimos que íbamos a... A tratar de no decir spoilers... Pero es que la pelea lo... Eh... Aclama... Es... Es impresionante... Eh... Aquí está Spider-Man... Eh... Sufriendo a ras de lona... Y cuidado... Que le está haciendo una especie de llave misterio... ¡Viene misterio! ¡Ven nada más! ¡Ven nada más! ¡Ven nada más! ¡El cangrejiño! ¿Qué es eso? No sé... Pero está sufriendo bastante Spider-Man... Eh... Están muy ligualados en poner... Eso... Eso sí hay que decirlo... Son... Son dos seres que tienen que compartir muchas cualidades... Y cuidado que se puede abrir la mosca... ¡Oh! Spider-Man sabe hacer muy bien eso... Pero no se conforma con eso... Va al tercer piso... ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Dios mío! No recuerdo el nombre... Pero esto es espectacular... Siempre es espectacular... ¡1, 2! ¡No! Misterio todavía quiere seguir en la pelea... Era un efecto Mario... Era un efecto... ¡Todo es falso! Evidentemente... No hay que tener... Hay que tener cuidado con este señor... Porque Saki siempre tiene un aspa bajo la manga... Como lo vimos en la post-creditos... Ahí está... Y viene... Una especie de finisher por parte de Misterio... No, Spider-Man por favor... ¡1, 2! No... Toda la mente la cuenta en 2... Impresionante lo que estamos teniendo aquí... En la arena... ¿Ya la vieron? La arena de Smack... Escupió... Escupió... Llegó hasta acá... ¿Qué es eso? ¿Qué escupió? Misterio... Esa cosa es verde... Mario... Y... Ahí intenta lanzarse la tercera cuerda... Y ahora es el turno de Spider-Man de lanzarse... Bueno... Creo que nacerla bastante bien... Bueno... Recordarle mi manito... Mientras que... Continúa la pelea... Eh... Que este domingo... No se pierda en Extreme Rules... Eh... Bueno... Este domingo... O si... Este domingo es 14... O si... Ya no están perdidos... Cuidado que aquí pierde Misterio... ¡No! En el último segundo... Levanta el hombro Misterio... Era un efecto también... Impresionante... Y cuidado... Que debe de sacar su sexto sentido... El hombro araña... Si no quiere perder nuevamente con Misterio... Aquí viene Misterio... Le va a hacer el finisher... Finisher... Esto se puede acabar... Y en el finisher... Aplicado... No, no, no... Spider-Man... Uno... Dos... ¡No! Ahora Spider-Man... Levanta el hombro justo a tiempo... Lo manda a la esquina... Esto se puede terminar... Va a mandar a... Ya lo manda afuera del ring... ¿Qué están haciendo? Otra vez... Y... ¡Oh! Impresionante maniobra por parte del arácnido... Y... ¡Hurracarran! Ha seguido... Hoy nomás a la gente... Está gritando... ¡This is awesome! ¡Uy! ¡Está haciendo trampa! ¿Qué es eso? Misterio... Tratando de hacer trampa... Porque ya no le queda de otra... Ya se le acabaron los efectos especiales... La nueva serie... Mario 4 la tenemos... Creo que... Había desplicado por ahí de... Los últimos días de julio... Estamos en julio, eh... Que se vienen nuevas cosas... Eh... Ya lo había mencionado también... En nuestro nuevo canal... Aquí... Eh... Lo manda para la esquina... Ya se alargó demasiado esta lucha... De hecho... Solamente tenemos esta... Y... La batalla real de mujeres... Por... ¿Por qué era? Ay... No, no, no... Ya la cagaste... Aquí está... ¿Qué es eso? Perdón... ¡No, no! ¡Ahí está! Spider-Man hace con la victoria... Sobre Misterio... ¿Qué va a dar de este combate? ¡Spider-Man! Bueno... Madre mía... Con esta voz me va a dar algo... Si a él... Le pasa algo... Nos pasa a nosotros también... Pero bueno... Es una victoria impresionante para Spider-Man... Y ya... Vayan a ver... Spider-Man Powerful Home... Contar lentamente para América... Y ya está... Del cambio que está siendo el Bruano... ¿Vale dicho? O sea... Bueno... Bueno... Ahora el administrador de mi canal... Viene a daros un mensaje... Super importante... Algo de lo que no tenía que hablar... La semana pasada y que no pudo... Por bueno... Esta maldita rivalidad de Hulk... ¿Sí no? Está bueno, Está bueno! ¡Ah! Pero bueno... Vamos ettiéndolo... Bueno, señores y señoras, estoy con el mensaje que vengo a dar después de, bueno, llevo como tres semanas arrastrando este mensaje que quiero dar, pero ya que estamos a la vuelta de la esquina de Extreme Rules, quiero decir que hay tres nuevos campeonatos, bueno, no, hay dos nuevos campeonatos, se mantiene el Universal, pero ya van a nacer dos nuevas subcategorías de campeonatos abajo del Universal, que son el Campeonato Mundial y el Campeonato Continental. Así que esas dos se aplican tanto para el roster femenino como para el roster de los hombres, mutantes y todo lo que quieran, también estamos trabajando en traer un nuevo título en parejas, ahorita que los campeones son Pedrito Sola y el Chef Benito, y justamente hoy en el Main Event vamos a disfrutar una batalla real femenina por ver quiénes son las dos, las últimas dos que queden en pie van a pelear por primera vez por ese Campeonato Continental. Y bueno, vamos a tener obviamente sorpresas en la cartelera de Extreme Rules, peleando por primera vez por este tipo de campeonatos. Así que bueno, no se lo pierdan este domingo Extreme Rules, pero regresando al asunto de Hulk, bueno mi querido compañero te vi, luchaste bien y creo que te ganaste tu oportunidad. Hulk y Shihulk va a pelear contra Becky Lynch este domingo, eso sí está claro, ella se ganó su oportunidad, pero tú contra mí Hulk, nos vemos en Sumer Slam. ¡Sumer Slam, Mario! ¡Vaya, parece que está clarísimo! ¡Vamos a ver otra pelea por el Campeonato Blipotente! Bueno, 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 Main Event, Battle Royale, batalla femenina de 8 mujeres, ¿qué más puede pedir, no? La siguiente lucha es por ser el contendiente del Campeonato Continental. Presentando primero, Alexa, Bliss, Adam, Wong. Vaya, está retratando un poco, ¿no? Sí, no es su primer día, déjenme. La guerrera orgullosa, Sonya, se fue. Ok, 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 la única y original, Sirenita, por lo que debe de ser. Anterior gerente general, Stephanie, Macbeth. Uy, eso dolió, hasta a mí me dolió la garganta. Directo desde Super Smash Bros. y el reino cuántico de Mario Bros. ¡La princesa, Peach! Desde San José, California. La reina de todos los niños. ¡Bailey! Y directamente desde el Polo Norte, ayudante ahora de Santa Claus. ¡Esa! Ay, Dios mío, y sin una forma nos quedamos con la compañera que teníamos, porque increíble lo que está doliendo en la garganta. Digo, lo que se está lastimando, él no se está lastimando, él solo. Maldita sea, apaga tu celular, que me vibró y pensaba que era otra cosa. Pero está apagado, yo no lo tengo aquí. Yo tampoco, mi amor, qué onda. ¡Ay, cuidado! Estamos viendo a Stephanie McMahon sacando al Sirenita rápidamente. Y recuerden que es una batalla real, estamos en el Mind Event y estamos a la vuelta de la esquina de Extreme Rules. ¡Madre mía, se estaba cayendo! Stephanie McMahon, Stephanie McMahon, recordemos que estuvo en esa rivalidad, ¿no? Con Becky Lynch, que culminó en WrestleMania y terminó siguiendo por el campeonato muy potente. Lo pueden ver en pantalla arriba a la derecha, perdón. Y respondiendo precisamente a la pregunta que nos hacían hace mucho, que ¿cómo habían ganado los campeonatos muy potentes? Pues está en el evento principal, de hecho está en el evento, digo, en el video, perdón, que hay en este canal. Lo pueden encontrar fácilmente. Es el más visto, yo creo. No el más visto, sino que está ahí en la página principal, ¿no? Así es, fue un evento espectacular, que duramos como 80 horas, pero no pasa nada. Es WrestleMania, el primero de todos. Y bueno, pues salió bastante bien, ¿no? Salió bastante bien para Stephanie McMahon, que cuidado que aquí ya solamente quedan tres. Se nos fue rapidísimo. Y recuerden que las últimas dos en pie, pues se van a ver las caras en Extreme Rules para ver quién es la nueva campeona continental. ¡Y parece que va a ser Elsa! ¡Elsa nuevamente va por un nuevo título! Solo recordemos que ella fue campeona universal, y aquí está. Y cuidado, va a eliminar a Stephanie McMahon. Stephanie McMahon va a ir por un campeonato. Recordemos que era la jefa de estos shows, y ahora se metió como luchadora porque no le queda de otra. Y cuidado, cuidado ahí que vaya a ir por otra vez por el campeonato muy potente. Sería bastante bueno, sería bastante bueno. Y vean nada más, ¡le ganó a Elsa! ¡Le ganó a Elsa! ¡Impresionante! La ganadora de la batalla real, Stephanie McMahon. Pero ya lo saben, mis queridos amigos espectadores, no se pierdan este domingo Extreme Rules, que les mostraremos la cartelera por redes sociales. Lo pueden seguir en la descripción, en la descripción, madre mía, de este video. Y nos veremos ahí, ¿no? Así es, nos veremos ahí, no se lo pierdan para nada, que va a ser un evento totalmente extremo. Adiós, gracias. Adiós, gracias.